Ahora sí, tú ya no te has de preocupar Nuestras voces uniremos al cantar El pesar de los recuerdos del ayer En tu corazón profundo has de enterrar Aquello que fue lo que sucedió Todo tiene su razón Canta esta canción por los que se van Sin arrepentirte háblales de tu amor Para ti el pasado fue un maestro cruel Olvidaste la ilusión del no saber La tristeza en tus palabras al recordar Y la culpa al olvido debe estar Aquello que fue lo que sucedió Todo tiene su razón Unidos por fin vamos a cantar Sin temor hablar de lo que es soñar Aquello que fue lo que sucedió Todo tiene su razón Todo tiene su razón Unidos por fin vamos a cantar Sin temor hablar de lo que es soñar Aquello que fue lo que es soñar Aquello que fue lo que nos pasó De lo que es soñar Hablar de nuevos sueños Que es soñar Estos sonidos ¿Estas listo? ¿Estas listo? En principio Lo siento Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo 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 Yo Yo, yo No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es que... No, no.